Hola chicos, vamos a comenzar entonces esta segunda unidad de la materia que se llama lenguaje y derecho vamos a comenzar con unas consideraciones muy generales en torno de una disciplina digamos que se llama semiótica y que incluye a la lingüística digamos ¿no? de la que hemos hecho alguna breve referencia y incluye también en alguna pequeña medida a lo que se llama la teoría de la comunicación que depende en buena medida de la semiótica para que se produzca una situación semiótica, es decir una situación vinculada a un significado y a un intercambio lingüístico digamos así, deben darse tres condiciones estas seguramente las conocen y las vieron en muchos lados algo que puede ser una palabra o un dibujo, una imagen, etc. debe funcionar como signo es decir, debe remitir a otra cosa, por ejemplo la palabra árbol remite entre otras cosas al objeto árbol ¿no? una segunda condición es que justamente algo debe constituir el significado de ese signo entonces tenemos por un lado los signos o símbolos, los significados de esos signos a los que el símbolo o signo remite y alguien debe interpretar el signo, o sea debe haber por un lado un hablante, digamosle así y tiene que haber un oyente que a su vez también seguramente se va a transformar en hablante y esa interpretación debe darse de acuerdo a determinadas reglas definidas de interpretación propias de ese lenguaje, de esa lengua o de lo que fuera de modo que cuando le diga, qué sé yo, cuidado con el camión la persona entienda que está haciendo referencia y realiza alguna acción en este caso preventiva eso es un poco la relación semiótica básica se la puede profundizar mucho y no es nuestra intención hacerla simplemente dejar sentado entonces que la semiótica, digamos incluye, que eso vamos a ver con un poquito más de detalle a tres niveles distintos del lenguaje la sintaxis, la semántica y la pragmática vamos a presentar acá a la sintaxis a partir de una pregunta filosófica y antropológica más general la pregunta sobre cuál es la diferencia, muy notoria por cierto, por otro lado entre el lenguaje humano y el lenguaje animal es decir, lenguaje humano capaz de, por ejemplo, escribir cosas tales como el Quijote pero ¿qué es lo que realmente les diferencia? bueno, la principal diferencia que han señalado los antropólogos especialmente pero también los lingüistas es que el hombre posee un lenguaje articulado es decir, que a diferencia, digamos, de, por ejemplo, los insectos o de mamíferos superiores que pueden dar mensajes simples y de un signo que pueden ser mensajes incluso químicos no necesariamente, digamos, orales ni nada por ejemplo, peligro por ejemplo acá hay polen etcétera distintos mensajes que se pueden dar entre sí algunos animales y nosotros podemos articular distintos signos no solo un signo sino distintos signos para generar mensajes más complejos incluso mensajes eventualmente que nunca hayan sido dichos ¿no? cualquier persona que dedica un minuto o poco más a pensar una combinación de palabras que poco por ser disparatado aunque más no sea no haya sido nunca dicha pero que sin embargo está permitida por nuestra lengua podría ser es decir, el lenguaje potencialmente podemos decir cualquier cosa prácticamente dada la posibilidad de combinación de eso justamente se ocupa la sintaxis incluyente de sus capítulos por ejemplo la gramática etcétera ¿no? porque como todos sabemos como todo hablante de una lengua sabe una frase no es una simple sucesión de palabras sino que esa sucesión de palabras que también existe por cierto posee un determinado orden para poder tener sentido y es decir posee una sintaxis por ejemplo la frase la mesa es negra es sintácticamente correcta dentro de la lengua española por ejemplo porque hay un sujeto un verbo y un predicado porque está coordinado género y número etcétera y porque cada palabra también por supuesto tiene su significado ¿no? en cambio si dijéramos negra mesa la es que utiliza los mismos signos es sintácticamente incorrecta incorrecta digamos y carece plenamente de sentido de modo bueno un poco hablando de lo que dice el powerpoint la semiótica entonces perdón la sintaxis es la ciencia semiótica que estudia la relación de los signos entre sí y en ese sentido distingue las relaciones posibles las relaciones correctas digamos así de los signos entre sí pasemos ahora a la semántica que es bien importante por ejemplo pensemos en la siguiente frase supongamos la mesa es egoísta ¿si? o el lápiz estaba pensativo ¿cuál es el problema con esas frases? no es ya un error sintáctico ¿no? porque la sintaxis de la mesa es egoísta no difiere de la mesa es negra de hecho es casi exactamente igual y simplemente sustituyo un adjetivo por otro ¿no? el problema en cambio es semántico es decir no podemos representarnos qué significaría que una mesa sea egoísta porque la palabra egoísta la tenemos vinculada a la intencionalidad y la intencionalidad a una mente etcétera a un sujeto digamos y no podemos entonces hacerlo ¿no? hacerlo metafóricamente en fin bueno entonces no podemos atribuirle el significado a esa frase entonces ¿qué es la semántica? es la ciencia también dentro de la semiótica que estudia la relación de los signos con aquello que ellos designan ¿sí? es decir la relación de los signos con sus significados entonces existen reglas semánticas que nos indican cuándo es adecuado usar cierto signo en relación a una determinada situación o a un determinado objeto al que pretendemos hacer referencia este por ejemplo bueno por ejemplo si queremos pedir un café y en vez de usar la palabra café usamos cualquier otro signo el mozo nos traerá cualquier cosa menos lo que estamos pidiendo ¿no? entonces hay como una regla que la tenemos como tácita ¿no? por ahí no la advertimos habitualmente pero que permite justamente esa relación de significación ¿no? y un diccionario por ejemplo lo que hace es explicitar el sentido semántico o el campo semántico de una palabra la cuestión de la representación es muy importante y es una gran fuente de problemas filosóficos y también de problemas jurídicos por ejemplo el problema de la vaguedad que vamos a tratar más adelante es básicamente un problema semántico después lo vamos a definir mejor y el de la ambigüedad a veces también es un problema semántico aunque puede aparecer en otros niveles de estos tres niveles que estamos viendo ¿no? existen igualmente problemas filosóficos de raíz semántica que tienen implicancias para el derecho por ejemplo la cuestión de cómo se relacionan las palabras con las cosas ¿no? hay un libro de Foucault que justamente se llama Las palabras y las cosas que trata en parte ese problema después el problema más filosófico es el lenguaje cuando usamos el lenguaje estamos describiendo un mundo que preexiste o más bien el lenguaje crea el mundo del que habla ¿no? esa es una cuestión que también tiene relevancia en general y tiene relevancia jurídica en particular ¿no? incluyendo no solo la tarea del legislador sino la del juez mismo ¿no? después la cuestión fundamental que vamos a ver una unidad específica dentro de esta materia es la de la interpretación que es tan importante en el derecho es un principio un problema semántico aunque también la interpretación toque los otros niveles ¿no? les doy un ejemplito más divertido como para completar por ejemplo fíjense en esta expresión ¿pueden los primos tener sexo? bueno es una expresión evidentemente bien construida y no al punto de que directamente ni siquiera pensamos en la cuestión sintáctica ni semántica digamos ¿no? pero fíjense esta pequeña variante ¿pueden los números primos tener sexo? bueno fíjense que sintácticamente es prácticamente igual sin embargo carece de sentido incluso puede resultar hasta graciosa ¿no? eso se debe justamente a su incorrección semántica que está relacionando dos categorías que semánticamente tal como lo hemos definido esas palabras no pueden relacionarse los números primos con la sexualidad por ejemplo bueno pasamos ahora a la pragmática que es la ciencia semiótica que estudia la relación de los signos no ya con su significado sino con los sujetos que utilizan esos signos para entender completamente una frase muchas veces no nos basta con conocer las reglas sintácticas del lenguaje y el uso semántico de las palabras ¿no? pensemos que por ejemplo ya que estamos con una computadora conoce en realidad las reglas sintácticas y como más o menos algunas reglas semánticas pueden cargarse disimula bastante bien conocer reglas semánticas aunque en el fondo no lo hace ¿no? pero la pragmática le es totalmente ajena ¿sí? hay que tener para entender una frase digamos hay que tener en cuenta como decíamos no solo las reglas sintácticas y semánticas sino que hay que tener en cuenta el contexto por ejemplo en que una frase es dicha es decir el conjunto de factores extralingüísticos que rodean a la emisión de una frase por ejemplo el tono en que es dicha quién la dice dónde la dice etcétera así por ejemplo pasa mucho en redes sociales por ejemplo en Facebook o en Twitter que muchas frases que en realidad tienen un sentido irónico de modo que hay que entenderlas al revés de lo que dicen específicamente no son entendidas y son por ejemplo tomadas como insultos o contestadas como si fueran dichas en serio ¿no? ¿por qué pasa eso aparte de por cierta inoperancia tanto del que la escribe como del que la recepta? pasa porque el tono en que es dicha que habitualmente acompaña una expresión irónica no puede aparecer justamente en una versión escrita como la de las redes sociales ¿no? de otro ejemplo si yo dijera ahora por ejemplo estuviéramos en una clase real en una clase física quiero decir presencial y mira a un alumno que está cerca de la puerta y le digo está entrando mucho frío posiblemente entienda ese alumno que lo que quiero decirle en realidad es que cierre la puerta ¿no? es decir que lo que estoy haciendo no es una descripción sino un pedido digamos un pedido o casi una orden y que cierre la puerta ¿no? sería por ejemplo un problema ya de un malentendido pragmático que el alumno me responda si hace mucho frío o no no lo hace como si fuera una descripción en vez de hacer lo que le digo ¿no? en realidad entonces ya esperen a ver un poco la función del lenguaje pero acá hay como una especie de orden disimulada en una frase y en el contexto en el que uno es el profesor lo mira al ojo cerca de la puerta etcétera le está diciendo ¿no? si esa misma frase puesta por ejemplo por escrito posiblemente no se entendería cuál era su verdadero sentido fíjense que esa misma frase está entrando mucho frío ni sintáctica ni semánticamente había pistas de ningún tipo para entender el mensaje o sea que era un mensaje imposible de entender si no era en la dimensión pragmática y teniendo en cuenta los factores contextuales ¿no? decíamos que la ironía es justamente un fenómeno típicamente pragmático ¿sí? por ejemplo si alguien me entrega la prueba no sé estoy tomándole parcial y me la entrega termino de dictar y a los tres minutos entonces y yo comento en voz alta debe estar espectacular debe ser un excelente parcial probablemente la gente se ríe en el sentido de que entiendan que en ese contexto el sentido de mi frase mi frase es irónico es decir es contrario a lo que realmente estoy diciendo ¿no? y en general la gente lo entiende ¿no? como verán la pragmática también se usa mucho en el humor por ejemplo un personaje supongo que habrán visto The Big Bang Theory el personaje de Sheldon toma muchas veces las frases literalmente es decir no entiende los contextos y no entiende que los contextos pragmáticos o sea la toma casi como si fuera un robot digamos lo que produce habitualmente malentendidos humorísticos ¿no? igualmente una expresión por ejemplo como gordo o boludo ¿sí? o gordo o boludo la combinación puede ser tanto un insulto como una expresión de cariñosa de cercanía ¿no? y eso también el contexto lo que definirá si hay un acto de discriminación incluso un acto de discriminación que pueda ser objeto de una denuncia o si más bien es como un logro producto de la cercanía que una persona por ejemplo una pareja le diga así a su a su novio a su novio bueno gordo a su novio digamos eh y y y y y y y en y Gracias. Bueno, vamos a comenzar aquí el tema denominado funciones del lenguaje o usos del lenguaje, ¿no? El lenguaje es un instrumento sutil y muy complejo, ¿no? En este sentido se utiliza para fines de lo más diversos e incluso, literalmente, o como mover más adelante, se hacen cosas con palabras, ¿sí? Siendo la abogación a profesión que se realiza casi completamente mediante el lenguaje, es conveniente que se tengan claros sus diversos usos a lo fin, por un lado, de entender los diversos mensajes que le llegan al abogado, por ejemplo, del cliente, del par, del juez, etcétera, y también para poder hacer un uso eficaz del lenguaje. Entonces vamos a ver acá las principales funciones del lenguaje, que son la función informativa, la directiva, la expresiva y la performativa o realizativa. Aclarando, por cierto, que esos usos habitualmente no se presentan puros en el lenguaje, en el habla, digamos, lenguaje corriente, digamos, sino que se presentan entremezclados entre sí, ¿no? Y de modo que la idea de hacer este análisis es justamente poder distinguir los distintos usos y no mezclarlos todos, ¿no? Después la realidad misma ya presenta esa mezcla y uno puede ver qué se hizo con las palabras. Comenzamos entonces con la función informativa del lenguaje, también llamado uso descriptivo del lenguaje. Es decir, cuando utilizamos el lenguaje para transmitir algún tipo de información, es decir, para hacer una afirmación o una negación. Supongamos al afirmar Lima es la capital de Perú, o al decir el artículo 75 de la Constitución Argentina que incorpora los pactos internacionales, estamos tratando de describir algo, un hecho real del mundo que existe independientemente, digamos, de nuestra emisión. Y ese hecho justamente puede ser verdadero o falso, entendido por verdadero si se corresponde con aquello que describe o como falso si no se corresponde, ¿no? Este, de paso, es un ejemplo de una teoría correspondentista de la verdad que estoy utilizando, ¿no? Tema al que aludió en la primera clase el profesor Arias Amicone. En general en la ciencia, digamos, predomina el uso informativo del lenguaje y bueno, una de las cuestiones que también adelantó el profesor es que no es obvio que exista algo así como una ciencia del derecho pero incluso si se entiende por tal el trabajo interpretativo de la ley realizado por los juristas pareciera en principio, eso del tema lo vamos a retomar en distintas unidades que ellos no se limitan a describir la ley, digamos, sino que parecen hacer al menos algo más, ¿no? Ya veremos más adelante de qué estamos hablando, lo dejo al librado ahora un poco a su imaginación. En general, el uso descriptivo del lenguaje en el caso de los juicios, digamos, por ejemplo, prima en la referencia a los aspectos fácticos del caso del litigio, ¿no? El relato de los hechos, las pruebas presentadas, etcétera, ¿no? En general, donde además, digamos, de la dupla verdadero-falso, en el caso jurídico cobra importancia también en este sentido lo probado, lo no probado, incluso lo probado como falso, lo que se puede ya descartar, etcétera. Son categorías, digamos, del uso informativo del lenguaje relevantes para el mundo jurídico, ¿no? Bueno, decíamos, todas estas categorías, disculpe, corresponden al uso descriptivo o la función informativa del lenguaje. Veamos ahora el uso directivo o función directiva del lenguaje. El lenguaje cumple esta función cuando es utilizado con el objeto de originar o impedir una acción. Es decir, donde lo que se quiere obtener es resultados, es decir, provocar una acción. Por ejemplo, si estamos en una clase presencial y les digo cierren la puerta, ¿sí? Lo que quiero provocar es, no estoy describiendo, digamos, ningún estado del mundo que pueda ser verdadero o falso, sino que estoy pidiendo que hagan algo, ¿no? O dando una orden, ¿sí? Entonces, un ejemplo de uso directivo para provocar una acción, que cerraran la puerta, digamos. Esa acción, como decía, no es ni verdadera ni falsa. Mi frase, mejor dicho, es ni verdadera ni falsa. Sino porque no informa nada sobre la realidad. Y más bien, en todo caso, puede esa orden haber sido exitosa o no, si se cumplió. Puede haber sido justa o injusta, arbitraria o no arbitraria, etc. Pero no es ni verdadera ni falsa. Son ejemplos típicos del uso directivo del lenguaje. Los ruegos, los consejos, los pedidos, las órdenes y también las normas, ¿sí? Las leyes del Estado, que están estudiando ustedes en otras materias, son directivas en el sentido de que no dicen cómo se comportan, de hecho, las personas, sino que prescriben cómo deben comportarse. Esto es muy notorio en el sentido de que no describen, porque una norma puede existir plenamente y, sin embargo, no ser cumplida. En este caso, digamos, es poco eficaz, tiene que ver con el concepto de eficacia. Pero no puede confundirse que porque exista una regla, la gente se comporte como la regla lo dice, ¿no? Bueno, un dato curioso en relación a las leyes del Estado es que, bueno, efectivamente tienen un lenguaje directivo, digamos, un lenguaje, digamos, imperativo en términos lingüísticos, ¿sí? Pero es importante notar, por lo menos en el caso de las leyes penales, que sintácticamente parecen informativas. Es decir, son semánticamente por su contenido directivo, pragmáticamente también, pero parecen informativas. Por ejemplo, me refiero a que a tal acción, siendo esa acción un delito, le corresponde tal sanción, ¿no? Y eso no está diciendo que, por ejemplo, al homicidio le corresponden entre 8 y 25 años de pena. Y no está diciendo que no mate, literalmente, sino que si mata, lo que va a pasar es que va a tener tal sanción. En ese sentido, algunos la han interpretado incluso como proporciones directivas o directrices, digamos, para jueces. Es decir, si a usted le toca un caso de homicidio, le corresponde hacer tal cosa, ¿sí? Pero, curiosamente, la forma de formularla no es, no se debe matar o no se debe estafar o robar o cualquier otro delito, sino que a tal acción delictiva le corresponde una determinada sanción. Sobre este tema también, aunque no estuando del todo así, va a hablar Kelsen cuando se ocupa de la estructura lógica de las normas jurídicas. De paso, una pequeña mención del dualismo o dicotomía entre descripción y prescripción, es decir, entre el uso informativo y el uso directivo del lenguaje. Ya que muchas veces se los confunde y es un tema que también va a ser indirectamente, va a aparecer en distintas partes de la materia. Por ejemplo, en la batalla que libra el diupositivismo con el diupositivismo, ¿no? De acuerdo al diupositivismo, el diupositivismo de alguna manera confunde la naturaleza, en cualquier sentido que la conciba, como que la naturaleza, que se supone que es algo del orden de lo que es, que prescribe también cómo debemos comportarlo, ¿no? En ese sentido, este dualismo, digamos, entre descripción y prescripción es particularmente destacado dentro de esta batalla por los diupositivistas, ¿no? Igualmente, algo similar pasa cuando se hace la distinción entre el derecho que tenemos y el derecho que queremos tener, ¿sí? Y el derecho que queremos tener tiene más bien una expresión de deseo o algo directivo, pero no algo que efectivamente tenemos y que no hay que confundirlo, ¿sí? Y bueno, en términos de lógica van a ver también que Von Wright distingue las proposiciones normativas de las normas, ¿sí? Yo hace un momento lo menciono para que hagan la relación, todavía no lo van a ver en esta ocasión. Pasamos ahora a la función expresiva del lenguaje, que tiene menos incidencia en las cuestiones jurídicas. Mediante este uso expresamos nuestras emociones y sentimientos interiores. Por ejemplo, si digo, qué barbaridad la cantidad de alumnos que tenemos este año, ¿sí? Si bien hay una pequeña información que tenemos muchos alumnos, lo central es la expresión que me despierta de eso, qué barbaridad. O sea, lo que fuera que signifique, ¿no? Es decir, que con ello no estoy proporcionando, con esa expresión no estoy proporcionando una información acerca de un hecho, sino que más bien estoy expresando un sentimiento en relación a ese hecho, ¿sí? Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, termino un espectáculo y aplaudimos o gritamos bravo, ¿sí? No estamos describiendo nada, sino expresando nuestras emociones. O sea, que lo podamos hacer y por lo tanto no son ni verdad ni falsos, aunque pueden ser, por ejemplo, esas expresiones sinceras o insinceras, supongamos, ¿no? Bueno, en general el discurso expresivo se usa para manifestar sentimientos propios y o para despertar sentimientos en los otros, ¿no? Porque nuestras emociones generalmente son contagiosas, digamos, ¿no? Bueno, un ejemplo de uso expresivo del lenguaje se puede dar en la poesía o, por ejemplo, el que espontáneamente hacemos nosotros y otros animales, por ejemplo, si nos pinchamos y nos sale a gritar, ¡ay! ¿Sí? También es un uso expresivo del lenguaje. De hecho, Darwin se ocupó un poco de esta cuestión, curiosamente. Bueno, quisiera diferenciar brevemente el uso descriptivo de estados internos, incluso de sentimientos propios, del uso expresivo. Por ejemplo, no sé si alguien me pincha con algo. Una cosa es decir, ¡ay! Que sería un uso expresivo. Y otra cosa es decir, ¡me dolió! Me dolió es una descripción de ese... No es el estado interior o la expresión, sino una descripción de ese estado interior, ¿no? Que es descripción que esta sí puede ser verdadera si efectivamente dolió o falsa, si no me dolió y estoy simulándolo, ¿no? Ese sería un uso descriptivo, solo que no en torno, me duele mucho, digamos, me dolió mucho, no en torno de un hecho exterior, digamos, sino de un hecho psicológico, un hecho interior. Bien, llegamos finalmente a la función performativa, realizativa u operativa del lenguaje, descubierta por Austin en su libro, ¿Cómo hacer cosas con palabras? Austin, como verán, es una muy bella persona, al menos por dentro, ¿no? Bueno, como esta función la descubre en el marco de su crítica más general a la idea de que el lenguaje principalmente describe la realidad. Lo central que descubre Austin es que, y que en el fondo todos lo sabíamos, pero no lo habíamos pensado o teorizado, es que el lenguaje hace cosas, crea realidades. Los enunciados performativos o realizativos no constatan una realidad preexistente, sino que literalmente la generan. Por ejemplo, en el contexto de un acto de matrimonio, acá estoy casándome yo justamente, el juez de paz dice, los declaro marido y mujer. Cuando hace eso no está describiendo una situación preexistente, de hecho no era marido y mujer, sino que la está produciendo, los está casando en ese mismo acto. Esto es, mediante el lenguaje está transformando a dos personas solteras en un matrimonio, con todas las implicancias sociales que eso tiene y con las implicancias incluso jurídicas que eso tiene. También, por supuesto, la aceptación previa de los contrayentes, plasmada en el sí acepto y en su firma, digamos, fue un acto lingüístico realizativo. Es decir, un acto que no es ni verdadero ni falso y que le permitió al juez de paz finalmente crear la realidad de que esas son personas casadas. La sentencia jurídica, que puede, por ejemplo, absolver o puede condenar y puede condenar con distintas gravosidades, digamos, también es un acto realizativo. Por ejemplo, bueno, supongamos la formulación más obvia, aunque no la más usual, sentencio por tantos años a tal persona, ¿sí? Eso hace que tenga, obviamente, consecuencias, la persona va a presa, ¿sí? Es decir, que, bueno, vamos a mencionar algunos otros ejemplos a las arcas y el acto de bautizar algo, declaro que tal cosa se llama así, o de ponerle nombre a los hijos, o de legar los bienes en un testamento, etc. Se percibe, entonces, la enorme importancia que tienen los actos realizativos en la vida diaria y también, por supuesto, especialmente en el mundo del derecho. Es decir, nuevamente reitero la idea, lo que estamos haciendo mediante el lenguaje es crear una realidad que no preexistía y el lenguaje la crea, ¿sí? Otro ejemplo, el abogado que acepta un caso se convierte en su abogado, el abogado de tal cliente, y el otro justamente se convierte en el cliente inmediatamente. Eso tiene implicancias éticas, compromisos laborales, compromisos de pago por parte del cliente, y tiene incluso hasta implicancias jurídicas, ¿no? Por mencionar algunas de las éticas, por ejemplo, velar, el abogado tiene que velar por la mejor solución del caso para su cliente, tiene que, no puede revelar el secreto profesional, etc. De modo que también hay un acto realizativo en esa situación. Nuevamente, las promesas de pago, de hecho, se formulan casi así. Pagaré, los famosos pagaré, ¿no? Pagaré a tal persona la suma de tanto. Es un acto realizativo y por eso puede ser justamente un juez el quien finalmente obliga a que ese pago efectivamente se realice. También un profesor, cuando dice, por ejemplo, bueno, empiezo la clase, o la clase empieza, la clase efectivamente empieza. Y si no lo decía, no empezaba. Lo mismo, la clase termina y efectivamente termina, ¿sí? Bueno, ni hablar de los casos en que, por ejemplo, un presidente promulga una ley. En el acto de promulgar la ley, efectivamente ese proyecto legislativo se convierte en ley. Es importante, entonces, destacar que estas mismas expresiones, si no se dan en un contexto adecuado, carecen de valor y no generan realidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, si yo le digo, empezó la clase a gente que está en una parada de colectivo, y bueno, para ello yo no soy el profesor, ni ellos son mis alumnos, entonces simplemente pasaré como un loco y nada más. Bueno, esto es muy importante para el derecho, establecer estas condiciones, porque sirve para discutir la eventual validez o no de un acto jurídico. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones para la eficacia de las expresiones performativas, para que logren generar la realidad de la que estamos hablando? Bueno, como decía, digamos, a través del ejemplo de la parada de colectivo, debe presentarse en un contexto adecuado y debe preexistir un procedimiento convencional aceptado que establezca las implicancias de ciertas palabras en ciertas circunstancias, y que eso tiene implicaciones. Si no existe tal procedimiento, no se pudo generar esa realidad. Y ahí, bueno, Austin habla más de eficacia o ineficacia, por eso le usé yo esa expresión, como la dualidad vinculada a los actos realizativos del lenguaje. El uso realizativo del lenguaje se sitúa particularmente, o principalmente en el nivel pragmático, recuerden que hemos visto eso hace un ratito, ya que el significado del acto se define justamente en base a su contexto extralingüístico, es decir, tiene que haber ciertas condiciones externas que hacen que el acto sea tomado en serio o no. Por ejemplo, si estamos en una clase presencial y yo, en vez de que dice comenzó la clase, lo dice un alumno o una persona cualquiera que entra, no se dan las condiciones externas para que efectivamente la clase comience. Bueno, y Austin destaca la gran variedad de cosas que pueden hacerse con palabras, además de describir, por ejemplo, dice pedir perdón, saludar, objetar, agradecer, preguntar, retar, discriminar, ¿no? Por ejemplo, en ciertos contextos, incluso hablando de la discriminación, ¿no? En ciertos contextos describir puede ser un acto humillante, ¿no? Por ejemplo, si yo presento a una persona, digo, bueno, él se llama Juan y tiene un coeficiente intelectual bajísimo, por más que eso sea una descripción y pueda ser cierta, en ese contexto tiene un fin, digamos, como de degradar a esa persona. De modo que aún, pragmáticamente, como decíamos, un acto descriptivo puede ser discriminatorio y generar realidades también, como estamos viendo acá en este nivel, ¿no? Pasamos finalmente a la categoría que Gibur llama efectos emotivos del lenguaje, que es una categoría muy interesante que él agrega, haciendo notar que las palabras con las que nos referimos a la realidad no son neutrales, sino que más allá de su significado, de aquello que denotan, están asociadas a una determinada reacción emotiva, que puede ser positiva, que puede ser negativa, es decir, producen un efecto agradable o desagradable en el interlocutor. Es decir, que aún teniendo la misma denotación, tienen, no obstante, distinta connotación, ¿sí? Por ejemplo, hablar de socialista o de zurdito, zurdito tiene una connotación muy despectiva, o de perfeccionista o maniático, o de niño por nacer o feto, ¿no? Que eso se vio mucho en las discusiones públicas en ocasión de los proyectos de legalización del aborto, ¿no? Que los dos grupos hablaban de eso, de estas maneras tan distintas, ¿no? ¿Cuál es la importancia, o para qué usamos estas, elegimos determinadas palabras? Bueno, dice Gibur que la función de este efecto emotivo es influir en las emociones del auditorio, es decir, tratar de que el auditorio vea las cosas o sienta las cosas como las siento yo, y también de desacreditar la posición contraria, ¿no? De modo que esto es muy importante para el abogado y para cualquier persona, en parte por cuestiones del dominio del arte de la retórica, del arte de convencer y de persuadir, en principio, si es posible, por medios legítimos, idealmente, y también para no dejarse influir el hecho de que se hayan seleccionado unas determinadas palabras y determinados contextos y uno pueda hacer estas separaciones, ¿no? Les presento un ejemplo de un mismo contenido en tres versiones distintas. Este ejemplo lo dio Genaro Carrió, otro filósofo del derecho muy importante, y, bueno, yo lo modifiqué levemente para los fines de este PowerPoint, dice, en la versión más neutra, los abogados piden actualizar sus honorarios, en una versión que podría atribuirse más bien a... en la segunda versión que podría atribuirse, por ejemplo, a un colegio de abogados, los auxiliares de justicia estiman que la compensación de sus servicios no coincide con la jerarquía de los mismos, y en lo que podría ser un comentario de redes sociales, los picapleitos pretenden ganar todavía más, ¿no? Es decir, estamos refiriéndonos siempre a la misma realidad, pero de una forma que trata de suscitar una reacción positiva en el segundo caso y una muy negativa en el tercero, ¿no? Y un poquito más neutra en la primera. Un ejemplo también significativo de un gran filósofo que fue Bertrand Russell, citado acá por Gibur, en este caso, dice, Yo soy firme, tú eres obstinado, él es un tonto cabeza dura, ¿no? ¿No? Bueno, chicos, se nos está haciendo muy larga la clase, así que vamos a seguir la semana que viene con este tema. Espero que les haya resultado de interés y lo que viene es aún más, bastante más interesante, especialmente para el mundo del derecho. Hasta la próxima, entonces. Gracias. 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 Gracias.